Si ocurren momentos difíciles y no hay fuerza, no tengas miedo, fíjate Hay uno único y sin igual que siempre escucha, grande es tu amor, desde el corazón Y aún en lo más bajo del mundo, Él está, y aún en el lugar más indigno, Él puede allí tocar No hay nada que se nos olvide, en todos los lugares puedo estar con su majestad y creer Me deja olar, me deja olar, me deja olar, me deja olar, laralalalalala, laralalalalala Si ocurren momentos difíciles y no hay fuerza, no tengas miedo, fíjate Hay uno único, hay uno único y sin igual, que siempre escucha, grande es su amor, grande es su amor, desde el corazón, aleluya Señor. Y aún en lo más bajo del mundo, Él está, aleluya, y aún en el lugar más digno, Él puede allí hogar, no hay nada, no hay nada que ayer no olvide, en todo lugar Él puede estar, con su majestad, mi rey. Melecaola, 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 la 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 Y aún en lo más bajo del mundo Él está Vamos conmigo Y aún en el lugar más indigno Él puede allí tocar No hay nada que hayan olvidado En todo lugar Él puede estar con su majestad Miren Mi re Miren Me dejá otar Me dejá otar Me dejá otar Miren 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 La 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 la, bajos que mata Me deja hola, me deja hola, me deja hola La 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 El esmele, el esmele, oh, la, bendito sea tu nombre rey eterno.